¿Dónde es el palo? Todas las activas lo te quina con el perdición Tenemos listas, todas las activas pa' que caigan hoy Esa satira está adictiva, es mi perdición Ella está fina para darle hoy Entramos a la disco, todo de fino Wishi y Valentino hasta los tobillos Cortígate todo lo de mi bolsillo Andan un Mercedes y hacen los millos Que soporte, chiquitita pero de al corte Los deja locos desde sur a norte Conmigo va el choque, sacando el pasaporte Usa vestido corto pa' pusilo en el bloque Quiero que se encienda toda la discoteca Y todas esas gatitas que ahora se me prendan Quiero que se encienda toda la discoteca Y todas esas gatitas que ahora se me prendan ¿Dónde es el palo? Todas las activas lo te quina con el perdición Tenemos listas, todas activas pa' que caigan hoy Esa satira está adictiva de mi perdición Ella está fina Joaquito High Flow Dímelo Joaquito Ya tú sabes Tú lo cambia Estamos produciéndola No hay que no se va No nos hagas relación No hay que no se va No se va Esa es Un saludo Un saludo No me da Lo No Sin Dis Un saludo Te